Estoy enamorado Estoy enamorado Como el azúcar y miel Como el neta de un clavel Estoy enamorado De una herida morenita De los grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado Y su aroma de mujer Entre mis brazos me ha imprenado aquel amor Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clavel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clavel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clavel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clavel Dulce Como el azúcar y miel, dulce, como el etanio y clavel